¿Qué onda chicos? Ya llegué. Sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. Siempre es bueno estar atentos en carretera, ya que al ser vías de alta velocidad es mejor poner atención, no solo por los peligros de la misma, sino para poder brindar ayuda a quien lo necesite. Un tierno y tranquilo oso perezoso intenta cruzar la carretera en Río de Janeiro, en Brasil. Cuando el animal fue visto por un hombre llamado José, quien se convirtió sin querer en un héroe para el animal, ya que levantó con cuidado al perezoso para llevarlo hasta el otro lado de la carretera. Lo puso en un árbol para que quedara a salvo, luego de que el oso quedara seguro y agarrado del árbol, José se despidió haciéndole un gesto con la mano. Sin esperarlo, el animal volteó para mirarlo con ternura y hacerle un suave movimiento con su pata, como si también se quisiera despedir. Un gesto que conmovió a aquellos que fueron testigos de este tierno momento. Nos recuerda que los animales muchas veces son mucho más agradecidos que nosotros como humanos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Pusdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito.